Oye Rafa Seguro no me devuelvo Porque tú comprendes Seguro comprendes Que mejor el cañaguate que el olivo Luce más el amarillo que ese verde Y lo nuestro siempre ha sido florecido Y el cariño que sincero no se muere Vuelve y juega, vuelve y juega Y mi condición pique Vuelve y juega, vuelve y juega Y no me doy por vencido Pero amor, pero amor, pero amor, pero amor Vamos a la batalla y flores Arreglar de morenita Arrenovar los amores En vez de la guaya frita Vamos al noche de noviembre A fiestar en Cartagena Pa' que veas como se puede Desaparecer la pena Vuelve y juega, vuelve y juega Y no me doy por vencido Vuelve y juega, vuelve y juega Y no me quito del medio A mis queridos doctores Gustavo Aroca Y Andrés Cadena Y Andrés Cadena Con el corazón Esto provoca bebé Cierto Pedro Baite Y Carlos Hazard Uy Rehuy Por circunstancias estamos lejos Pero tú me haces mucha falta El amor cuando es sincero Con la ausencia se agiganta El amor cuando es sincero Con la ausencia se agiganta A punta de inventos De intriga de farsa Mis errores cogen hilos maximizan Soy cruciente de que soy culpable de eso Pero juro por mis dos hijas chiquitas Que se van a quedar con los crepos ellos Vuelve y juega, vuelve y juega Y no me doy por vencido Vuelve y juega, vuelve y juega Porque tú eres mi remedio Pero amor Pero amor Pero amor Pero amor Negra la vida es un raro El tiempo hay que aprovecharlo Al instante que nos vamos Va a vestir, va a llenar Tú te lo mereces negra Porque me toca ni modo Ya no soy posoro externa Ahora soy posoro cloro Vuelve y juega, vuelve y juega Y tú me quito del medio Vuelve y juega, vuelve y juega Voy por otro reconcilio Vuelve y juega, vuelve y juega Es el récord que tenemos Vuelve y juega, vuelve y juega Veinticinco reconcilios Ape Cuello Cristian José Moreno Chichi Quintero Y Eliezer Salazar Vuelve y juega Eliezer Salazar